¡Sí se puede, pero no quiere! 21 personas por haberse encerrado el pasado 21 de marzo en las oficinas del Banco Malo, la Sareb, exigiendo una solución para tres familias cuyas casas e hipotecas habían pasado a las manos de esta entidad. El encierro simplemente consistió en entrar en unas oficinas y sentarse en el suelo reclamando la atención que la situación merece, persiguiendo conseguir un interlocutor con la Sareb que garantizara que no se echaría a estas familias sin negociar su situación. Pero vivimos en un país en donde denunciar la corrupción está penalizado. La policía llegó y tras un rato de tranquilidad decidió cerrar el paso a las oficinas con violencia, hiriendo a varias personas, entre ellas una mujer que tuvo que ser hospitalizada y aún tiene secuelas. Cuando finalmente nos sacaron a los encerrados y encerradas, nos detuvieron a todas sin más razón que dar un escarmiento. Hablar de la Sareb es hablar de la gran banca y el mensaje es claro. Por evidente que sea su robo y su corrupción, su impunidad está garantizada. Esta acusación llena de mentiras es solo un intento de intimidar a aquellos y aquellas que no quieren callar ante el robo continuado de la Sareb. La Sareb tiene un consejo directivo compuesto de los mismos que nos han llevado a la crisis, todos ellos sirviendo a los intereses de la banca privada, practicando el cohecho, pues cobran millones de dinero público mientras siguen trabajando para los intereses privados que les han colocado en el cargo. Una entidad que sabe que nunca obtendrá beneficios, beneficios de los tóxicos que han comprado, como se ha demostrado después de casi un año de funcionamiento. Un proyecto, en definitiva, que solo busca enriquecer a los de siempre con dinero público, con dinero de todas y todos, y negar el acceso a la vivienda digna. Por esto, frente a las acusaciones y el miedo, seguiremos trabajando para que todas las casas compradas con dinero público sirvan para paliar, aunque solo sea en parte, la tremenda carencia de vivienda que tienen los trabajadores y las trabajadoras de este país. Para que no sean los mismos, las familias trabajadoras, para que no sean los mismos los que fabricaron la burbuja inmobiliaria, los que nos sigan trayendo la miseria a la sociedad del Estado español. Y, por supuesto, para que ninguna familia trabajadora que tiene su casa en manos del Sareb sea desahuciada de una casa que ya está pagada con dinero público. ¡Gritamos y seguiremos gritando por la lucha! ¡Sí se puede! 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 ¡A través del QTAC sí, pero sin el cristal no!